hola familia y bienvenidos un martes más al canal bueno martes de semana santa me imagino que igual algunos estaréis de vacaciones así que lo disfrutéis y que lo paséis muy muy bien bueno como cada martes estamos aquí con el catálogo del líder pero recordar que como estamos en semana santa y el jueves es festivo las ofertas empiezan mañana miércoles vale apuntarlo bien mañana miércoles así que qué vamos a hacer vamos a empezar y por cierto los festivos depende de la comunidad o localidad tienen unos horarios vale así que bueno vamos a empezar con una súper barbacoa chistorro de cerdo de navarra 79 céntimos chorizo oreado de cerdo 2,09 butifarra extra de cerdo 700 gramos 2,99 y una mini parrillada de cerdo 2,49 y con que acompañamos estos pues con las salsas gales de whisky de miel la clásica 99 céntimos brote brochetas de pavo con verdura marinadas 4 unidades 2,39 pinchos de cerdo 4 unidades 2,49 pinchos de pollo adobados 4 unidades 2,79 y las brochetas de pollo con verduras marinadas 4 unidades 2,29 y nos vamos a la huerta a las patatas 5 kilos 3,39 naranja maya 2 kilos 1,49 espárrago verde 250 gramos 1,45 limón ecológico 500 gramos 99 céntimos y el kiwi ecológico 500 gramos 1,59 seguimos donde el pescado fresco y al mejor precio donde está pues en lidl burger de merluz y camarones 1,49 dorada limpia aproximadamente 500 gramos 4,75 ostras de roca con cuchillo 12 ostras 9,99 y salmón ahumado escocés 9,99 seguimos en donde pues en nuestra panadería y que conseguimos en la panadería pues la chapata cristal par de 4 79 céntimos par redondo 109 pan integración por cien aline integral 1,49 caracola con uvas pasas 35 centros y el conejito de bizcocho 1,29 y ya llegamos a nuestro embutido lleva tiempo de elaboración el mejor precio un cuidado proceso desde la crianza hasta su curación y el tiempo necesario para lograr el mejor sabor jamón de cebo ibérico 3,49 chorizo ibérico extra 1,49 salchichón ibérico extra 1,49 y lomo de cebo ibérico 2,79 de oferta y hemos llegado a mis quesitos calidad premiada queso mezcla madurado en cava 1,09 queso mezcla añejo al pedro ximénez 1,99 queso mezcla gran reserva 1,59 queso de beja con ajo negro 1,69 queso de beja con trufa 2,59 y el queso de beja manchigo añejo 1,79 seguimos queso de cabra con pimentón 1,49 queso de beja con romero y tomillo 1,25 queso de beja viejo 1,29 queso grullé 2,49 y queso de vaca tirol 1,79 más de 20 variedades de quesos nacionales e internacionales y bueno se puede acompañar con una cervecita cide la segunda mitad de precio 53 céntimos cerveza de trigo 50 centilitros 1,01 cerveza aroma mojito aroma lima o aroma tequila 1,12 y la cerveza amstel pack de 12 3,99 seguimos cerveza gran reserva cruz campo 59 céntimos cerveza tostada amstel 36 céntimos la segunda mitad de precio la gene que en la segunda mitad de precio 34 céntimos y cerveza especial estrella galicia pack de 28,75 seguimos tu vermut al mejor precio verberecho sal natural 1,89 anchoas del cantábrico en el cito de oliva 1,19 mejillones picantes en escabeche 89 céntimos sardinillas en el cito de oliva pack de 2 1,29 boquerones del cantábrico 2,09 y un cóctel country 85 céntimos seguimos un vermut blanco 1,89 verburroso 6,29 tinto de verano en limón litro y medio 1,99 y unas patatas estilo churrería pack de 2 1,39 y sobre todo la coca-cola pack de 24 15,36 seguimos vuelven tus helados favoritos helados en tarrina nuevo pruébalo el de fresa vale fresa vainilla chocolate nuez caramelo menta 2,19 sándwich neo pack de 4 1,99 nuevo también chocobom pack de 6 1,95 seguimos cartetor chocolate más 200 gramos gratis 2,49 magnum after dinner pack de 10 3,99 conos crunchy pack de 6 2,19 y los handas tarrina 400 gramos 4,99 y llegamos al súper sábado súper sábado brócoli 79 céntimos aguacate 3 con 49 uvas blancas sin semilla 500 gramos 1 con 59 mollet pate 4 75 céntimos croissant de chocolate 25 céntimos escalopines de lomo de cerdo adobas 2 aproximadamente 750 gramos 3 con 85 y la hamburguesa de vacuna ecológica origen pirineos 1,69 seguimos en el súper sábado langostinos cocidos el kilo 6,99 hummus 69 céntimos varios sabores culán de chocolate pack de 2 1,29 y café bebible cappuccino laido espresso 65 céntimos seguimos con la cola freeway 2 litros 35 céntimos vino tinto reserva denominación de origen requena 4 botellas 8 99 almendra frita con sal 1 con 79 y la cerveza genic en pack de 12 6 con 49 está genial el súper fin de el súper sábado del súper semana santa llegamos al lunes 18 de abril el kilo de la cebolla dulce 1 45 banana 99 céntimos lechuga iceberg 68 céntimos barra de pueblo aproximadamente 460 gramos 99 céntimos y el panecillo integral 30% harina integral 12 céntimos y llegamos al pescado fresco ultra congelado premio al supermercado líder en pesca sostenible que nos encontramos filetes de merluza 950 gramos 5 con 99 porciones de bacalao 600 gramos 5 con 79 brocheta de langostino 5 99 sardinas enteras al kilo 2 con 49 y tacos de atún claro 259 llegamos otra vez al somos de bienestar animal somos del mejor precio 100% de nuestra carne fresca es de bienestar animal burger mide vacuno 500 gramos 355 butifarra de cerdo con cebolla caramelizada ají por elegir 2 con 29 burguer mide cerdo 500 gramos 2 con 25 burguer de cerdo y vacuno 6 unidades 359 burguer de vacuno 6 unidades 399 hamburguesas de vacuno frisona y cerdo duro frisona 2 unidades 2 con 29 la raza frisona es muy valorada y la raza duro tiene un sabor intenso y de alta calidad vale que lo sepáis bueno seguimos el lunes super ahorro ahorra al máximo alta calidad a precios bajos chocolate blanco 45 céntimos pan de molde blanco 89 céntimos visto 99 céntimos el esquí 62 lavados 7,99 y el aistí de limón 2 litros 65 céntimos seguimos galletas 2 sabores 69 céntimos atún claro en aceite de oliva pack de 3 3 x 2 2 con 40 patatas fritas para horno al kilo 85 céntimos tomate frito artesano en aceite de oliva 1,25 y la bebida de almendras con calcio 1 litro 89 céntimos seguimos ahorrando pasta fresca varios sabores la segunda unidad a mitad de precio 1 con 25 el bacon 1 49 pizza 4 que esos 2 con 0 9 y la pizza vegetariana 2 con 09 también seguimos seguimos las danet parte 4 1 con 0 5 sun y the light 3 x 2 60 céntimos activa 00 pack de 4 2 con 0 9 y la fila del fiat 3 x 2 parte 2 2 con 73 está súper súper genial el lunes acordaros hojitas amarillas súper precios a dónde vamos a llegar pues al catálogo de bazar qué bueno está bastante bien para los creativos de la casa y para la jardinería así que qué vamos a hacer pues vamos a empezar y con qué vamos a empezar pues con los artistas y los creativos de la casa creatividad al poder maletita de pintura con caballete de sobremesa 27 con 99 rotuladores pack de 2 2 con 99 lápices de colores acuarelas pac de 25 7 con 99 seguimos maletín de pinturas 54 cifras 34 lápices de colores de acuarelas acrílicos de todo tiene 34 con 99 papel la cual era blog de esbozos 4 con 99 y un lápiz de grabado 3 con 99 está genial incluye 5 piezas está súper 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 seguimos pistola termoselladora 499 surtido de manualidades 299 barritas para pistola pack de 22 49 y rotuladores textiles para que de 10 2 con 99 o sea súper genial seguimos sed de manualidades 399 vajilla infantil de lego 11 99 piezas más magnéticas 2 modelos 3 con 49 lámpara led 11 99 2 modelos y proyector de dibujos 3 con 99 seguimos ilustraciones para rascar 499 cartulinas 2 con 99 cuaderno para colorear 499 spray adhesivo permanente 299 y surtido de pagamentos pack de 2 1 con 49 seguimos destructora de documentos para la papelera 14 99 rotuladores o bolígrafos el pack 1 99 rotuladores dobles 2 con 99 rotuladores el pack de 6 pack de 4 dependiendo de 3 con 99 y pinturas para manualidades pack de 4 5 con 99 seguimos tu coche a punto pues una bomba de aceite 14 99 s de alfombras para coche 8 99 accesorios de sujeción 4 99 batería externa 19 99 y unos auriculares de botón 19 con 99 seguimos con un mini compresor 15 con 99 extintor de polvo 9 99 limpia para brisa pack de 2 5 99 cable de carga y datos 3 en 1 7 99 cargador usb para coche 4 99 y la limpieza de nuestro coche limpia salpicaderos 1 99 papel multiusos 2 99 y ahora dónde llegamos pues arreglar nuestro jardín sierra plegable 4 99 tijera de poda telescópica con sierra 34 con 99 piedras luminosas decorativas para nuestro jardín 2 99 la escoba 4 99 varios modelitos seguimos pulverizador a presión 14 con 99 lámparas solar led 16 99 farol solar led 2 modelos 11 99 alfombra de seda artificial 9 99 el pudo de fielto 3 modelos 3 49 y unas hortensias 5 99 unos cactus 2 99 suculentas vale genial seguimos estantería de jardín 11 99 s de jardinería herramientas 9 99 colgador cuádruple 3 99 s de brochas 2 49 cesta flexible 3 99 macetas terracota parte 3 4 99 y maceta con plato 2 colores 5 99 seguimos accesorios de jardinería 1 99 pantalón de trabajo 12 99 bermudas de trabajo 11 99 guantes de jardinería 7 99 pajarera 9 99 y bolsas de jardinería infantil 9 99 y ahora vamos a nuestro hogar láminas decorativas 1 99 cortinas parte 2 9 99 alfombra 2 colores 12 99 cuba de basura doble 7 99 y banco con almacenaje 3 modelos 14 99 seguimos sedes enterías cubo 2 colores 9 99 lámpara led con sensor 3 modelos 5 99 regleta led bajo mueble 2 modelos 6 99 6 99 taburete plegable con almacenaje pues desde 17 99 y un poquito más grande 39 con 99 seguimos un reloj 3 colores 7 99 regleta de enchufes 14 99 adaptador usb 3 modelos 14 99 altavoz bluetooth dos colores 17 99 timbre inalámbrico 11 99 y un surtido de pilas pues el pack de 4 desde 3 99 y las de botón un pack de 6 1 99 seguimos se hace es mara libre y con fibras naturales de algas marinas revitalizar regula la humedad y cuida la piel sujetador sin aros con encaje 5 99 culotes con encaje pack de 2 5 99 calcetines tobilleros pack de 3 3 99 camiseta interior 6 99 y los boxer pack de 2 6 99 y ya hemos llegado a nuestros cupones y con compras superiores a 30 euros nos encontramos una unidad gratis de nuez natural y una unidad gratis de chocolate 95% cacao y las cebollas el 25% de descuento en dos kilos que queda un día seguimos el ajo morado 15% de descuento acaba mañana las almendras 30% de descuento acaba mañana la albahaca o laurel de 30% de descuento que acaba mañana también la suprema de de atún 20% de descuento acaba mañana vino blanco finaliza mañana también el 30% de descuento y en productos champo acondicionador 125% de descuento que también acaba mañana y figuras de chocolate un 25% de descuento en favorina quedan cinco días pack gel de ducha acaba mañana 199 de 100 también y huevo y conejito de pascua queda un día para finalizar el 25% de descuento y bueno pues lo dicho que os dije antes si compramos hacemos una compra superior a 30 euros nos salen dos cupones gratis vale tanto el de chocolate como el de las nueces al natural pues nada familia hasta aquí el catálogo de esta semana esta semana es cortita con tanto festivo espero que os haya gustado si es así darle un like suscribiros compartirlo que es gratis y que tenéis que hacer pues eso coger papel bolígrafo el lápiz goma de todo hacer la lista llegar el miércoles mañana hacer la compra pasar por caja sacar los cupones y comprita súper súper guay pues nada familia yo ya me despido que paséis muy buenos días de vacaciones y muchos besitos hasta otro día chao chao ¡Gracias!